Estoy a favor del matrimonio igualitario porque no sólo reconoce derechos y las libertades de las personas, sino que celebra el amor y nos orienta hacia una Argentina mucho más igualitaria. Hola, soy Leandro y yo estoy a favor del matrimonio igualitario porque me parece que las personas tienen que tener el derecho a poder convivir, a poder casarse, a poder adoptar y a poder formar una familia como ellos quieran, sin que sea una diferencia su orientación sexual, ni su identidad sexual, ni de género. Y no estoy de acuerdo con que haya ciudadanos de primera ni de segunda. Todos somos iguales ante la ley y tenemos que tener los mismos derechos. Es así para esto, tanto como para cualquier derecho humano en nuestro país y en todo el mundo. Así que el matrimonio, al igual que el resto de los derechos debe ser garantizado por el Estado y por toda la sociedad. Yo estoy a favor del matrimonio igualitario, en principio para combatir los sentidos heteronormativos, heteropatriarcales que abundan hoy en el sistema, la sociedad y también para desligarnos de las pautas culturales de la Iglesia Católica, muchas veces homofóbica.